La asignatura de Humanismo, Universidad y Cultura es transversal a todas las carreras de la Universidad Técnica Particular de Loja y tiene como finalidad la formación integral del estudiante, asumiendo la visión de la universidad, que se centra en el humanismo de Cristo. Desde esta visión, se forman personas y profesionales que se caractericen por la búsqueda constante de la verdad, por su responsabilidad, comportamiento ético, honestidad y alta sensibilidad hacia las necesidades de su realidad social, buscando aportar, creativamente y con espíritu crítico, soluciones a las problemáticas sociales que se susciten en su entorno, con la finalidad de proyectarse hacia el servicio, fomentando el trabajo en equipo y los valores implícitos en esta competencia transversal. Mediante esta asignatura, se asume el compromiso institucional de brindar al estudiante una sólida formación humana y profesional, a fin de brindar a la sociedad personas que, por su alta talla moral y su calidad profesional, puedan dar respuestas adecuadas a las necesidades sociales de su entorno y se caractericen por su honestidad, responsabilidad, transparencia, pensamiento crítico, reflexión rigurosa, de tal forma que se conviertan en auténticos líderes en el campo de los valores y virtudes humanas. ¡Gracias!